Muy buenas noches para todo nuestro pueblo y un saludo a los televidentes, a los radio oyentes y también a los internautas que nos siguen por internet y las redes sociales. Hemos decidido en la noche hoy, acompañado por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, por el compañero ingeniero Iván Arrondo, ministro de Energía y Minas, y también por el ingeniero Omar Ramírez, director adjunto de la Unión Eléctrica Nacional y otros compañeros que han seguido de directo y muy de cerca durante varios meses, en los que se ha tenido que trabajar de manera muy intensa, con mucho rigor, toda la situación electronegética en nuestro país. Hemos decidido entonces tener con ustedes este encuentro para continuar explicando, argumentando, valorando la situación en que nos encontramos, sus causas y las luces, sus posibles soluciones y cómo vamos a controlar esta situación. Yo quisiera iniciar por un grupo de estados de opinión de la población que hemos estado valorando sistemáticamente y que yo creo que dándoles respuestas a lo mismo en las explicaciones que podamos dar, con las argumentaciones que podamos ofrecer, vamos a contestar y esto servirá también para aclarar y para tener un conocimiento más directo de la situación, de lo que se demanda en esfuerzo, en trabajo, en consagración y también de lo que puede contribuir con su responsabilidad ciudadana cada uno de los habitantes de nuestro país. Bueno, en los estados de opinión hay un grupo de estados de opinión que son positivos y que están centrados fundamentalmente en el reconocimiento al esfuerzo de nuestros trabajadores eléctricos. Por ejemplo, aquí hay uno que se da en más de nueve municipios de cinco provincias, que plantea mucho el esfuerzo y el trabajo de los compañeros de la empresa eléctrica. Y otro que se destaca en siete municipios de cuatro provincias, donde se reconoce que los trabajadores de la Unión Nacional Eléctrica están trabajando sin descansar. Otro grupo de criterios y de preocupaciones por las personas, ya de una manera negativa, se dan sobre la inestabilidad del servicio eléctrico que hemos vivido en estos días. Y aquí están las preguntas que se recogen en casi todos los municipios del país con el interrumpimiento de la población. ¿Cuándo se estabilizará la corriente? Parecía que estábamos mejorando, pero ya empezaron otra vez con los apagones. No entiendo por qué el ministro dijo que en la medida que pasara el tiempo habría más capacidad de generación, pero sucede lo contrario. Las personas piensan que mejorarán los apagones, pero estos seguirán por existir escasez. Otro grupo de opiniones están relacionadas con la situación de los combustibles, que también está asociada a los déficits de generación eléctrica. Los apagones serán por el petróleo o las termoeléctricas. No hay combustible porque Cuba no paga y por eso hay apagones. No se acaba de entender que no haya combustible para generar energía. La situación que tiene el país con el petróleo es crítica. Otro número de insatisfacciones están relacionadas con la programación, la información y los horarios de apagón. ¿Por qué hay tanto descontrol en las partes del sistema eléctrico? Se tiene que avisar con tiempo los horarios que quitan la corriente porque son inestables. Sería ideal si se publicara la programación de los apagones y se respetara. Qué bueno que por la revista Buenos Días y Cuba Debate todos los días informen si hay apagones. En ocasiones se les va la mano con el horario, demasiadas horas al día. Es un abuso porque quitan la corriente en el horario que las personas elaboran sus alimentos. Y sobre la situación de las termoeléctricas, las principales insatisfacciones o preocupaciones de la población se expresan en lo siguiente. Está muy bien que se le dé mantenimiento a las termoeléctricas, pero no es justo que sean tantas al mismo tiempo. Ahora no se puede dejar de dar mantenimiento a las plantas para que no se abudicen los problemas. Hay que estabilizar la corriente. Y sobre el ahorro, aspecto muy importante, se destaca que son muy buenas las medidas, pero no se ahorra. Donde más se consume es en el sector residencial, es donde más se debe ahorrar. Y hay un grupo de opiniones que tienen que ver con expectativas, sobre todo con el verano. Y se plantea que ojalá julio y agosto no sean tan fatales con la electricidad. Y nos espera un verano lleno de incertidumbre con la situación energética. Yo sobre estas insatisfacciones de la población, sobre estos estados de opinión, donde hemos mencionado los que son más tipos, los que recogen la mayor parte de las opiniones, quisiera empezar por los que se refieren a la información, a la programación y a los horarios de apagón. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo en informar sistemáticamente la situación de los apagones. Donde quiera que haya un problema de información, hay una debilidad en el trabajo que tenemos que autocriticarnos. Porque se han dado todos los elementos y hay un grupo de espacios permanentes, sobre todo en la radio y la televisión nacional, donde se están informando sistemáticamente la situación de los apagones. De los que se programan, hay apagones que surgen como parte de averías y de causas que no tienen posibilidad de previsión. Pero si en algún lugar todavía falta información, son cosas que hay que revisar de inmediato en cada territorio, porque realmente se ha hecho un esfuerzo por un grupo de compañeros del Sistema Electroenergético Nacional por darle información necesaria a la población. Que no quiere decir que esa información satisfaga, porque mientras tengamos apagones y sintamos la molestia de los apagones, es muy difícil que cambien los estados de opinión y que existan elementos de satisfacción. Pero es un campo en el que podemos seguir avanzando. Ahora, para dar respuesta al resto de las interrogantes, apoyándonos en Ramiro, en Libán, en Omar, que son compañeros que han estado siguiendo esta situación permanentemente, mañana, mañana tarde y noche, en los puestos de dirección que se han organizado para seguir el control de esta situación. Y también bien en el trabajo que se están haciendo en los escenarios fundamentales, como son nuestras plantas de generación eléctrica. Yo me voy a basar en un gráfico, que es un gráfico típico de cómo se comporta la demanda de energía eléctrica en el país. Y asociando ese gráfico con las características que tiene nuestro sistema electroenergético nacional, con la forma mediante las cuales generamos electricidad, podemos explicar un poco las causas de estos problemas y la manera también en que hemos estado actuando y por qué nos ha podido llegar también a completar las demandas que aseguran que la población pueda tener más estabilidad. Permítanme pararme para poder explicar con el auxilio de gráfico. Bueno, este es un comportamiento típico de la demanda de electricidad en nuestro país. Como se puede observar, se produce un pico en el horario del mediodía, tiene que ver con los horarios de almuerzo, donde se elaboran alimentos, una parte importante utilizando métodos eléctricos de decocción, y un pico que es más alto, que se produce entre las 21 y las 22 horas aproximadamente de la noche, que tiene que ver con los horarios de comida, cuando la gente llega a casa, cuando se hace más vida social. Lo ideal de este comportamiento es que esta curva fuera más plana, o sea, fuera más estable, fuera más regular, no tuviera picos. Pero eso es muy difícil de lograr porque tiene que ver con los comportamientos, con la estructuración de la vida de la sociedad, de la vida de las personas. No obstante, cuando hay situaciones como esta, muchas de las medidas que se toman tienen que ver con tratar de desplazar consumidores desde los horarios picos hacia otros horarios, donde no hay picos y que eso pueda ser cubierto en la generación. Pero en las situaciones en que estamos hoy, con los niveles de déficit que tenemos, aunque se ha hecho todo ese balance de carga, de consumo a nivel social y sobre todo, cerrando un grupo de actividades de la economía, no es posible, no es posible llegar a atenuar más esos picos. Vamos a hablar entonces del momento en que no hay picos. Cuando no hay picos, la demanda eléctrica se satisface fundamentalmente con la generación por las termoeléctricas que tiene el país. Y las termoeléctricas de nuestro país tienen capacidad para generar la energía que necesita el país cuando no hay picos. Y esas termoeléctricas generan esa electricidad usando crudo nacional, que tampoco para nosotros es un problema. O sea, nosotros tenemos el combustible de origen nacional con el que se alimentan las termoeléctricas para trabajar con estabilidad en los momentos en que no hay picos. Lo que pasa es que esa generación de termoeléctricas tiene un núcleo central fundamentalmente en dos termoeléctricas que son de las más importantes del país. La de Felton, que tiene dos unidades que pueden llegar a una cifra de casi 480 MW y la Guitera, que da una cifra de más de 300 MW en uno de los bloques. Cuando una de las unidades de Felton o la unidad de Guitera sale por averías, por mantenimiento, el sistema entra en una situación de inestabilidad. Cuesta mucho trabajo cubrir por otra fuente alternativa esos déficits, que es la situación que estamos viviendo hoy y que la vamos a explicar. También la población se pregunta por qué no hemos hecho en los últimos años nuevas inversiones en termoeléctricas. Bueno, hay que decir que se han hecho intervenciones de mantenimiento y reparación capital en un grupo de termoeléctricas. La unidad 1 de Felton recientemente tuvo esa reparación capital. Ahora, una inversión en termoeléctricas es sumamente costosa para el país. Y por otra parte, es una inversión que demora años. O sea, de inmediato no se logra montar una termoeléctrica. Una termoeléctrica lleva más de 4 y 5 años de inversión. No obstante, nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país. Y eso es pensando también en el crecimiento que va a tener el país en el futuro. Y está por definir un cuarto bloque en el cual se están haciendo también un grupo de negociaciones, pero esa no es una inversión de que podemos disponer de inmediato. Es por eso que como una solución alternativa, en los últimos años, sobre todo en los dos últimos años, hemos acudido a las plantas móviles de generación de energía que funcionan con fiel. O sea, nos vamos del diésel, que es el combustible que tenemos con más déficit y que es un negocio en el cual alquilamos la patana y de inmediato tenemos la generación. O sea, no es una inversión que demore tiempo, es el tiempo que se pueda poner la patana. Y hay patanas con 120 MW, hay patanas de 100 MW, hay patanas de 60 MW, pero eso ahí nos da una capacidad de generación de alrededor de los 300 MW por la vía de la generación móvil, que ha sido una alternativa para rápido ir compensando. O sea, que el país no se ha quedado detenido, el país ha buscado alternativas con relación a eso. Por lo tanto, explicado esto, podemos decir que en horario de no pico, funcionando el sistema termoeléctrico en su plena capacidad, no hay situaciones de déficit para el país. Y tampoco hay peligro de que pueda fracturarse este sistema por combustible, porque el combustible es cubano, pero estas plantas como sistema eléctrico, como sistema electromecánico, en definitiva, tienen averías, sufren averías, sufren roturas que no siempre se pueden predecir, necesitan mantenimiento. Trabajar con crudo nacional, que es fuertemente, en su operación contaminante, produce sobre todo en las calderas de estas plantas, muchas incrustaciones y por eso se requieren mantenimiento para eliminar estas incrustaciones. Después los especialistas pueden hablar más de eso. Eso es precisamente uno de los trabajos fundamentales que se está haciendo en estos momentos en efecto. Y cuando eso no se hace, se va acumulando más ese material y se van perdiendo las capacidades en calderas y por lo tanto las capacidades también en generación y las plantas bajan muy rápido la capacidad. Ahora, cuando entramos en los picos, cuando entramos en el pico del mediodía, al sistema de las termoeléctricas se le suma la generación por fuentes renovables de energía. En particular, la energía eólica y fotovoltaica, en la cual el país en los últimos años también ha hecho un grupo de inversiones que todavía no alcanzan los niveles con los que queremos llegar en la matriz energética de nuestro país. Y entran también en situaciones emergenciales los conceptos de generación, o sea, los grupos de fuel y de diesel, que como parte del concepto de generación distribuida, desarrolló el comandante en jefe. Y esos son necesarios para cubrir ese pico del mediodía. Cuando la situación de las termoeléctricas está en los estados que hoy tenemos, ni tan siquiera con esos grupos y con la generación fotovoltaica eólica podemos cubrir el pico y por eso tenemos afectaciones en esos horarios en estos momentos. Y además recordemos que los grupos de electrógeno de generación distribuida se concibieron para trabajar precisamente en esos espacios de tiempo corto en los cuales se nos podía producir algún déficit. En estos momentos, ante estas necesidades, han tenido que trabajar intensamente más horas de las que para habitualmente están concebidos. Por lo tanto, han consumido más combustible del poco que tenemos, fundamentalmente diésel, que nos cuesta mucho trabajo tener, y eso tiene una afectación ya no solo en la generación eléctrica. Eso ha significado que hemos tenido que parar actividades importantes en nuestra economía, porque el combustible lo hemos puesto en función en lo fundamental de la generación eléctrica y sobre todo para satisfacer las necesidades de la población, no tan siquiera ni las necesidades de nuestra economía. Y los grupos de electrógenos también, por falta de financiamiento, se han deteriorado, falta mantenimiento, falta reparación que no hemos podido acometer. En el pico de la noche no entra el sistema fotovoltaico, por lo tanto, nos quedamos con los grupos de electrógenos y nos quedamos con las termoeléctricas. Y además de eso, el pico es mayor. Por lo tanto, en estas condiciones tampoco, en este horario, se puede cubrir la demanda y por eso ocasiona los apagones tan indeseados en esos horarios. ¿Por qué apagamos fundamentalmente en esos horarios donde se cocina y donde la gente está en casa? Porque es precisamente cuando más demanda hay. Y no es que no queramos hacerlo, no es que queramos molestar a la gente, es que no tenemos la capacidad para lo que está demandando la vida de nuestra población. Por lo tanto, para eso, ¿en qué concepto se ha trabajado? Primero, del poco financiamiento que hemos podido disponer en los últimos años, en los últimos dos años. Recuérdense que esta es una situación que viene desde el segundo semestre del 2019, cuando arreciaron las medidas de Trump. y en el 2019 nos pudimos ir de los apagones con todo un grupo de medidas que tomamos. Lo que pasa es que después, toda la situación que presentamos, 2020 y 2021, fue recrudeciendo la falta de financiamiento, la falta de mantenimiento, las intervenciones que había que hacer en la planta y por lo tanto aumentaron la falla y la inestabilidad en el sistema y empezamos a tener más dificultades para adquirir a tiempo y en las cantidades necesarias los combustibles. Y eso ha provocado los déficits que hemos ido acumulando hasta esta situación. Pero entonces, ¿dónde nos hemos centrado? Con un financiamiento que ha salido fundamentalmente de los ingresos que hemos tenido, del turismo en estos momentos, a partir de que el país se empieza a reanimar por el control que tiene de la COVID, pero que todavía es un turismo que está a un nivel muy bajo en relación con el que teníamos en otro momento. Y de lo que se ha recaudado por las ventas en las maltraídas y llevadas tiendas en moneda libremente convertible, es que hemos podido disponer de algún capital para poder comprar combustible y para poder poner decenas de millones ahora en función de esos mantenimientos. Y ese dinero se está controlando, se está trabajando, se está con él, se han contratado todo un grupo de reparaciones y mantenimientos que nos deben conducir a una estabilidad en los próximos meses, incluyendo los que están más cercanos en estos días, de los cuales vamos a hablar también. ¿Y en qué nos hemos enfocado? Sobre todo en ir arreglando primero lo que nos da de inmediato más capacidad de generación. Por eso hemos priorizado la oferta y por eso hemos priorizado la guitera. Y de manera escalonada están también previstos esos mantenimientos, esas intervenciones. Lo que pasa es cuando llegamos a situaciones críticas donde tenemos roturas que no se pueden prevenir, entonces ahí los desbalances. No es que queramos tener más de una planta a la vez en mantenimiento, sino que se nos rompen los escalonamientos que hemos planificado. Yo creo que todo esto explica en sentido general la difícil situación que tenemos y cómo eso se puede relacionar con los criterios que ha estado dando la población. Aquí un aspecto importante es el ahorro. En condiciones como estas yo creo que tenemos que convocar también a la solidaridad, a la responsabilidad que desde lo individual y lo colectivo podamos aportar cada una a las cubanas y los cubanos que estamos viviendo en medio de esta situación. Miren, en el país hay casi 4 millones de viviendas. Si solo 3 millones de viviendas apagaran un bombillo que puede estar innecesariamente encendido en una vivienda de 20 watts, eso representaría instantáneamente una potencia de 60 megawatts. Una potencia de 60 megawatts es lo que tiene un bloque de generación, por ejemplo, de la rente en estos momentos o un bloque de la 10 de octubre. O sea, es como si tuviéramos una planta en materia de ahorro podríamos estar construyendo una planta o más de las que tenemos en el país. Recuérdese que estamos hablando de potencia. La energía es la multiplicación de esa potencia por el tiempo en que están operando las plantas. O sea, yo creo que esto ilustra bastante el modo en que hay una relación entre las demandas del país la manera en que generamos la energía eléctrica y las problemáticas que tenemos. Por eso yo insisto que la explicación que dimos hace aproximadamente dos semanas de que las causas fundamentales eran roturas y faltas de mantenimiento acumuladas por los problemas de financiamiento que tenemos sobre todo asociadas no a negligencia de ninguna entidad en particular sino asociadas a las limitaciones que tenemos con el bloqueo. Y por otra parte el déficit de combustible también asociado entre otras cosas a la persecución financiera y sistemática que se hace para la posible adquisición de combustible por parte de nuestro país son las causas fundamentales de esta situación que estamos presentando pero que también estamos enfrentando y para la cual daremos soluciones pero hay mucho trabajo que hacer. Hemos tenido que prever cómo intensificamos esos trabajos ahora para evitar que el verano tenga más afectaciones y todas estas son cosas que en el transcurso de esta explicación vamos a ir aportando para que nuestro pueblo tenga más claridad en todo lo que estamos viviendo. La palabra a Omar o a Aliván el ministro que ya es un concepto de una explicación más de expertos que la que puedo dar yo pueden esclarecer un grupo de situaciones con relación a lo que hemos explicado. Sí, bueno primero un saludo a todo nuestro pueblo presidente y bueno primero que todo decirles también como bien explicó el presidente que nosotros ni la Unión Eléctrica ni nuestro país quiere dar estas afectaciones al servicio y estos molestos apagones y que obedecen a las causas que bueno que se han explicado en este momento. Decirles que también hay un grupo de situaciones coyunturales que se nos han dado en el sistema eléctrico que han agravado esta situación en los últimos días y ha estado fundamentalmente porque dentro de la estrategia que nosotros teníamos para enfrentar el verano estaba que la unidad número 2 de efecto pudiera entrar al sistema en los últimos días de mayo y estaba previsto después que esta unidad entrara que es una unidad que va a entrar alrededor de 230 240 megawatt poder sacar entonces la unidad número 1 de efecto que lleva prácticamente ya más de 10 meses trabajando y no se le habíamos podido hacer la limpieza de la caldera. estaba en una secuencia sacar es decir entrar a la unidad número 2 de efecto es decir sacar para mantenimiento 10 días para la limpieza de la unidad número 1 de efecto que es decir una unidad de 260 megawatt que prácticamente tratando de nosotros como decimos de que entrar a la unidad número 2 para después poder sacar la unidad número 1 llegó a parar casi con 100 megawatt en su potencia nominal limitando prácticamente 160 megawatt en su potencia que podía haber entregado en este mantenimiento y después también estaba previsto también en el mes de junio darle un mantenimiento también de una limpieza a la termoeléctrica de ITER de manera tal de que estas dos grandes termoeléctricas que tenemos con que son las que tienen la mayor potencia instalada pudieran enfrentar el verano en una mejor situación es decir FETON prácticamente pudiera estar con unos 500 megawatt y la termoeléctrica de ITERA con unos 270 a 280 megawatt bueno tuvimos que realmente cuando destapamos la turbina de la unidad número 2 de EFETO hubo necesidad de cambiar los dos últimos pasos de las paletas de los árabes de la turbina y eso provocó prácticamente un mes de que se alargara un mes la entrada en servicio de esta unidad esta unidad en este momento está prevista que haga su primera sincronización en los primeros días de julio se está estimando que el día primero de julio pueda terminar en estos momentos se está terminando ya todos los ajustes necesarios para efectuar el tapado del cilindro de baja presión y ejecutar los alineamientos de la turbina con el generador y con el cilindro de alta media presión y bueno poder poner la máquina ya lista para realizar las pruebas y comenzar la operación nos ha coincidido nos hemos tenido que llegar a la coincidencia de que no pudimos entrar Fertón 2 y realmente hubo necesidad de sacar para la limpieza a la unidad número 1 de Fertón y esto ha coincidido en el tiempo y es como he explicado en otras ocasiones también la reserva que hoy tiene el sistema eléctrico para operar de una manera estable no tiene los 500 megawatt estamos teniendo alrededor de 200 megawatt menos de 200 megawatt de reserva y muchas veces por la inestabilidad y todos los problemas que hemos explicado de mantenimiento muchas veces no contamos ni con la reserva que tenemos que tener para poder hacer las acciones de mantenimiento de una manera sistemática y poder no afectar el servicio eléctrico a la población está previsto que bueno en la unidad número 1 de Fertón dentro de la perspectiva que tenemos va bien su mantenimiento debe entrar en los primeros días de la semana que viene y automáticamente después bueno tenemos que obligatoriamente hacer también una parada para limpiar los calentadores de aire regenerativo de la unidad de Guitera y solucionar un grupo de problemas también que tiene esta unidad esto puede ser alrededor de unos tres días para lograr estabilizar estas dos unidades y también quitar los riesgos de operación que en estos momentos tienen esta unidad es decir que nosotros para finalizar el mes nosotros debemos tener ya las dos unidades de Fertón trabajando a inicio del mes de julio y también debemos tener con un mantenimiento de tres días a Guitera en una mejor situación para enfrentar el verano como explicó el presidente tenemos un grupo de recursos financieros fundamentalmente que se han puesto para dar un grupo de soluciones a la generación térmica y también a la generación distribuida fundamentalmente a los motores de fibroil que están en estos momentos en proceso de contratación un grupo de recursos importantes y de piezas para poder ejecutar un grupo de mantenimiento que se ejecutarán entre los meses de julio y agosto y también en el segundo semestre del año de manera que se pueda ir revitalizando y creando capacidades de generación que hoy están limitadas en estas unidades que están trabajando yo quiero explicar también algo que explicó el presidente y es relacionado sobre la quema del crudo nacional en nuestras termoeléctricas el crudo nacional nos da soberanía desde el punto de vista energético porque es un combustible nuestro que lo tenemos pero el crudo nacional tiene un nivel de un alto por ciento de azufre es un crudo que es un crudo muy pesado que tiene también provoca un grupo de incrustaciones en las carderas y provoca también corrosiones en nuestras carderas que hay que compensarlas con acciones de mantenimiento sistemática fundamentalmente de limpieza y de sustitución de partes y agregados en ellas que nos permiten mantener esa sostenibilidad es fundamentalmente las cosas de decir que hay que ejecutarle en la limpieza de las paradas que tenemos que hacer y los recursos que hay que tener para irlos cambiando y sustituyendo para que tengan esa vitalidad esas termoeléctricas porque el crudo nacional es verdad que es un crudo que provoca incrustaciones que es un crudo que provoca que tenemos que hacer un poco más de mantenimiento pero es el combustible que hoy tenemos y ante los altos precios que tiene el mercado internacional es la solución que tiene el país para poder garantizar la generación de electricidad en el país entonces es por eso que tenemos que ir haciendo un grupo de mantenimiento a veces con un grupo una unidad la logramos llevar a su carga nominal y al cabo de los 20 días 30 días bueno empieza a limitarse poco a poco esa capacidad de generación porque empieza las suciedades en la cardera las incrustaciones y bueno después requiere de mantenimiento para pararla limpiarla y ejecutarle los mantenimientos que devuelvan su vitalidad en un programa tenemos una estrategia trazada a partir de los recursos que van a entrar al país con estos financiamientos que se han ido poniendo y hay un programa que nos va a permitir recuperar 693 megawatt hasta el primer semestre del año que viene esto va a tener que serse de una manera paulatina porque también ante las bajas reservas que tenemos en el sistema hay que ir sacando las unidades poco a poco porque no podemos tampoco sacarlas todas de un golpe para darle un mantenimiento y realmente porque hay que satisfacer la demanda de electricidad el escenario es complejo como explicó el presidente Cuba hemos estado bloqueados el sector energético es uno de los más afectados también no solo para la adquisición de los combustibles sino también de los recursos que hacen falta para reparar también las unidades que tenemos en muchas ocasiones nos limitan tenemos que comprar piezas a la vez segundo y terceros países para que llegue a nuestro país el incremento de los fletes que se están produciendo hoy en el mundo entero a partir de la compleja situación y el país no está exento de nada de estas cosas que bueno hoy están sucediendo en todo el mundo no obstante a eso se hace un gran esfuerzo se traen los recursos se organizan los mantenimientos hay un alto compromiso de todos los trabajadores eléctricos y de todos los equipos de dirección de la unión eléctrica y también del ministerio y gran preocupación también por nuestro país porque se resuelvan los problemas desde el punto de vista energético que tiene el país y es una solución que vamos a ir poco a poco dando soluciones a ella y se van a ir recuperando estas capacidades de generación y con ello irán disminuyendo paulatinamente estos molestos apagones que estamos dando que como bien se dice tenemos afectada prácticamente la economía porque una de las cosas que hace nuestro estado es que estamos parando las industrias estamos afectando la economía para tratar de que la energía que tenemos con los recursos que tenemos con las capacidades de generación que tenemos se pongan en función de no afectar o afectar lo menos posible a nuestro pueblo Omar, tú querías puntualizar algo algún aspecto reiterar la buena noche a nuestros pueblos a los televidentes y a los radioaudientes precisar algo nosotros como usted decía la generación base se soporta en la generación por plantas pérmicas eso lo componen 20 bloques de generación y hay que decir que de ello hay tres escuelos de ciclo de mantenimiento y eso en otras palabras para la población no es más que realmente no será cumplido en el momento oportuno de realizar el mantenimiento y las causas bueno ya usted las abordó el ministro las abordaba y en estos momentos con el pensamiento que se nos está corriendo dar lo que estamos haciendo es que en el programa de recuperación se combina en dos partes sostener la generación e ir incrementando los niveles de generación es importante destacar que cuando usted le realiza un mantenimiento a una máquina que está fuera del ciclo de mantenimiento realmente los volúmenes que deberían realizarse no llevan a la profundidad y aún más crítico es cuando no disponemos de todos los recursos entonces hacemos mantenimiento pero no siempre con la profundidad que lleva porque además no disponemos del tiempo para poder cubrir la demanda para poder evitar los apagones que realmente son incómodos y entonces es un mantenimiento que le damos a las máquinas mejora la potencia pero como siempre el ministro en poco tiempo traiga la potencia entonces pudiéramos obtener el criterio bueno si le acabamos de dar mantenimiento y le hicieron un grupo de cosas ¿por qué el campo está un poco de tiempo? ¿y por qué si terminamos el mantenimiento realmente vuelve a suceder una avería? si hace unos días que entró bueno es importante y difícil de entender para los que no conocen la materia pero hay un grupo de cosas y de aspectos y equipos que no se tocan porque realmente no tenemos todos los recursos y usted cuando se enfrenta a intervenir un equipo y no tiene todos los recursos por el riesgo de dejarlo disponible y aunque se tiene un nivel elevado de equipo de diagnóstico y se hacen diagnósticos en la vida práctica y técnica hay partes de nuestro que es visual y usted puede tener un equipo dinámico que está computando de forma estable correcta todos los espectros están andando bien y sin embargo cuando usted visualmente lo abre tiene el riesgo de nuestro acero y realmente venía creciendo una posible avería que pudiera convertirse en una avería mayor y después en una intervención superior y necesitamos un pensamiento mayor y sin embargo usted de cierta forma estaba ciego por decirlo de un buen cubano porque no podía ver el espectro que estaba bajando que dinámicamente estaba abriendo y entonces hacemos el mantenimiento aprovechamos la oportunidad de unidad mejoramos la potencia pero esa potencia en el tiempo no es sostenible debido a que realmente la profundidad y estar el bloque fuera del ciclo de mantenimiento no ha recibido las acciones suficientes y con la profundidad necesaria para lograr la estabilidad en la generación bueno indudablemente a partir de lo que hemos estado explicando hay un estado de malestar lógico en nuestra población en dos dimensiones una nivel personal y colectivo en la población que sufre directamente los apagones que tanto afectan en la vida cotidiana pero en tanto también hay que reconocer que se afecta mucho la economía que está también en función de servicios y bienes a la población los estados de opinión que hemos comentado expresan molestias pero también hay comprensión en ello y yo creo que hay que destacar la manera en que el pueblo viviendo una situación rigurosa exigente de limitaciones ha sido capaz de comprender en su mayoría que esto no es culpa de una de un gobierno que no se preocupa que no se ocupa o una debilidad en el trabajo de instituciones que están trabajando en medio de situaciones muy complejas sino que precisamente tiene que ver con los aspectos que hemos abordado a partir del rigor con que se le ha impuesto a Cuba un perverso un criminal un genocida bloqueo y la convicción de que si se trabaja intensamente se trabaja heroicamente hay que ver en las condiciones después cuando hablemos con los compañeros que están en las plantas podrán explicar todos los días las batallas cotidianas la heroicidad las personas que están involucradas en esto muchos que han de están fuera y lejos de sus familias de sus casas trabajando en regímenes severos en horarios en condiciones complejas y exigentes y que demandan mucha responsabilidad porque una equivocación también en cualquiera de las operaciones de mantenimiento o reparación provoca efectos todavía más indeseables que los que tenemos y en realidad se está trabajando muy duro para tener una situación mejor en la etapa más intensa del verano que es el primer propósito que nos hemos planteado llegar al verano en una mejor situación para profundizar yo creo que para ilustrar también y concretar toda la perspectiva que hay en ir mejorando el sistema en darle más estabilidad al sistema podíamos hacerlo a partir de una tabla donde están todos los bloques energéticos que explicaba Omar y donde están las características fundamentales de cada uno y por donde se ha programado el tránsito para cada uno de ellos bueno primero tenemos un grupo de conceptos o de indicadores que quisiéramos explicar para que se pueda entender primero está la potencia nominal la potencia nominal es la capacidad que tienen las plantas por su diseño para generar energía eléctrica está la potencia real la planta puede tener una capacidad de diseño pero por determinadas condiciones lo que puede realmente generar en un momento no llega a la potencia nominal tiene que ver con que este pasa de mantenimiento haya tenido alguna situación de incrustación en otros elementos por eso siempre hay una diferencia entre potencia nominal y potencia real y la potencia real es la que de verdad tú puedes disponer con la que podemos contar está la potencia disponible la potencia disponible es la que en el momento tú puedes utilizar y ustedes me dicen bueno por eso lo explicaste en la potencia real no la potencia real es la capacidad real que tenemos pero la disponible es cuando a esta real tú le quitas las que salen de servicio por cualquiera de las causas mantenimiento reparaciones o avería por eso es que también hablamos de una potencia que está en mantenimiento y de una potencia que está en avería entonces en los picos por ejemplo que son las situaciones más críticas nosotros tenemos que garantizar que la potencia disponible sea superior sea superior a la demanda de generación que hay en los picos cuando la potencia disponible que es lo que nos está pasando en estos momentos está por debajo entonces aparecen los lamentables y molestos a favor vamos a ver una de nuestras plantas la máxima goma de mariel que tiene 4 unidades con una potencia nominal de 370 megawatt pero que en potencia real hoy por determinadas condiciones está en 239 bueno aquí tenemos una unidad 5 que está funcionando y tiene la potencia disponible igual a la potencia real esa planta no lo podemos dar ahora y forma parte de los escalonamientos que se han explicado aquí requiere cuando se pueda un mantenimiento por 4 días para llevarlo de esta potencia real que tiene ahora a 80 megawatt que es una potencia que está mucho más cercana a la potencia nominal de ella solo se quedaría 10 megawatt por debajo de su potencia nominal o sea lo que le estamos explicando es que en algún momento vamos a tener condiciones cuando resolvamos los problemas más complejos para en 4 días a esta planta subirle 15 megawatt de potencia o sea en un tiempo muy corto con un mantenimiento programado podemos entonces ahí tener una mayor capacidad de generación recordemos además que en esta termoeléctrica hace aproximadamente 2 meses o 3 meses ocurrió un lamentable accidente que nos provocó que la unidad 6 que era un bloque nuevo en el que se había hecho una inversión de 100 megawatt se inutilizó por lo tanto ahora necesitamos y se está trabajando eso la importación de todo un grupo de componentes para nuevamente llevar esta unidad a 100 megawatt y perdimos totalmente la unidad 7 que era una unidad de 90 megawatt este fue un golpe fuerte para la situación que estamos enfrentando ahora aquí se nos fueron por un accidente 190 megawatt de posibilidad de capacidad de potencia para para generar y la unidad 8 que si está en 84 megawatt de potencia disponible solo 6 megawatt por debajo de la potencia nominal vamos a ver la autopareada en talla piedra 60 de potencia nominal 45 de potencia real está fuera de servicio en estos momentos por una avería y a finales de este mes o sea alrededor del 28 de junio debe entrar por lo tanto en pocos días tenemos 45 megawatt más incorporados al sistema con los que no contamos hoy la Ernesto Che Guevara en Santa Cruz tres unidades que de 295 megawatt de potencia nominal están en 218 y hoy en realidad estamos trabajando con 151 megawatt porque tenemos la unidad 3 que tiene 67 megawatt en una avería está programada que entrara hoy vamos a preguntarle después a la planta cómo está eso y posteriormente también como parte del escalonamiento esta es una unidad que con 5 días de mantenimiento la llevamos de 67 a 85 megawatt de igual manera las unidades 1 y 2 respectivamente con 4 días de mantenimiento que podamos dar en base a la planificación escalonada que hay las vamos a llevar de 77 y 74 a 90 y 85 megawatt respectivamente o sea que fíjense que hay potencialidades en la misma medida en que nosotros podamos ir avanzando en los mantenimientos programados y contando con los recursos que tienen que ver con este financiamiento que se había planteado aquí seguimos bueno las guiteras una de las plantas más importantes de nosotros con una capacidad una potencia nominal de 317 megawatt hoy solo hoy de ella podemos llegar a usar 2.80 pero en realidad estamos usando 199 porque aquí ya se está afectando lo que explicaban Omar y Libán que como se ha ido corriendo el mantenimiento para no sacar una que aporta mucho su capacidad ya va va disminuyendo por lo tanto con la itera está previsto que cuando terminemos la unidad 1 de Felton que debe terminar alrededor del 22 de este mes o sea en la próxima semana en 3 días de mantenimiento la llevemos a 240 megawatt y posteriormente cuando hay una mejor situación dentro del escalonamiento con un mantenimiento de 10 días la podemos llevar ya más cercana a los 2.80 megawatt pero fíjense aquí sacamos vamos a reponer la unidad 1 de Felton la semana que viene y después en 3 días esta de 199 pasa a 240 pasa a 240 la Carlos Manuel de Césped dos unidades con que hoy están operando a 100 y 108 megawatt están estables esta es una una termoeléctrica muy estable y a una de sus unidades a la unidad 4 está planificado dentro del mantenimiento escalonado en 12 días llevarla de 108 a 140 megawatt 10 de octubre que es la termoeléctrica de Nuevitas con 3 unidades que hoy como ustedes ven se alejan excepto una la unidad 4 y 6 se alejan mucho de su diseño una está de 120 en 61 que está trabajando y otra está de 120 en 90 y también está trabajando pero hay una de 110 que está en avería que también se estaba trabajando en la solución de avería y estaba previsto que hoy entrara y después nos explicarán los compañeros de esa termoeléctrica cómo van las cosas por allá a la unidad 4 para llevarla de 61 a 120 hay que hacer un mantenimiento capital que no estamos en condiciones de darlo ahora será más adelante y a la unidad 6 como parte del escalonamiento con un mantenimiento de 8 días la podemos llevar de 90 a 115 megawatt vamos a la otra diapositiva felton el núcleo duro junto a la vitera del sistema de termoeléctricas del país con una potencia nominal de 510 megawatt con una potencia real de 490 490 megawatt que hoy no se están utilizando porque la 1 tuvimos que darle un mantenimiento por 10 días que comenzó el domingo cuando terminó el pico del domingo y que se debe extender hasta el 22 de junio o sea hasta el jueves de la semana que viene y la unidad 2 de 230 megawatt que ha estado en etapa de mantenimiento que el Iván explicó las causas por las que se atrasó y por eso se solapó con este mantenimiento de necesidad de la 1 pero que el 1 de julio empezando el mes de julio debe entrar también por lo tanto empezando el mes de julio una parte ya a finales de junio y otra parte de los primeros días nosotros volvemos a recuperar 490 megawatt para el sistema electroenergético nacional pero fíjense la unidad 1 que puede llegar a 260 la vamos a recuperar a 260 ahora con el mantenimiento que se está haciendo ya estaba en 100 megawatt solamente a partir de la cantidad de acumulaciones de escoria que había en su carrera yo creo que eso se puso en el noticiero y también en la prensa se publicaron unas fotos de cómo está el interior de la caldera de lo que han sacado los técnicos en estado de mantenimiento y realmente es asombroso la cantidad de incrustaciones que había por lo tanto este es un paso decisivo que se ha dado que nos obligó a llegar a esta situación de déficit pero que nos da la garantía que antes de julio tenemos de nuevo 490 megawatt en funcionamiento la renté a Antonio Maceo de Santiago de Cuba con 4 unidades diseñada para 95 megawatt cada una de ellas y están en el orden solo una en 85 las otras están entre 40 y 60 megawatt de ellas la unidad 6 de 60 megawatt están averías vamos a preguntar también cómo van estos pasos pero debe entrar el sábado y después que entre el sábado como parte del mantenimiento escalonado con 55 días de mantenimiento un mantenimiento largo porque esta unidad se ha deteriorado mucho lleva mucho tiempo sin darle mantenimiento de 60 megawatt la llevaremos a 90 megawatt la 3 y la 4 de 40 días y 50 días respectivos de mantenimiento irían a 95 y 85 y ya se acercarían a sus capacidades nominales lo que pasa que porque estos mantenimientos no los hacemos primero porque ustedes ven que estos son mantenimientos de 40 y 50 días la oferta la vamos a llevar a 260 una y a 230 la y a 230 la otra pero con mantenimiento de 10 días y de 3 días por lo tanto la prioridad es esta para después ir sacando esta en la misma medida que recuperemos de las otras que con menos días de mantenimiento nos van dando más potencia porque cada vez que vayamos a un mantenimiento en una unidad que sale tenemos que tener la garantía de que esté encubierta por otro por lo tanto en sentido general de una posibilidad de aprovechamiento nosotros tendríamos 2.340 megawatt por el sistema termoeléctrico hoy estamos usando 1.039 nada más con 535 megawatt en mantenimiento con posibilidad de salir en mantenimiento y 377 con avería que podrán ser recuperados también y con una recuperación que está de reserva en los mantenimientos escalonados que podamos hacer posteriormente Iván Omar Ramiro algo sobre esto bueno yo creo que eso concreta lo que va a pasar en el futuro por qué camino vamos la estrategia que se ha tomado cómo se ha perfilado esa estrategia yo creo que ahora lo más importante es ir a las plantas a la gente que está en el terreno más duro en el escenario más complejo donde se está decidiendo todo esto que hemos presentado en tablas y en explicaciones donde se está haciendo un trabajo reitero heroico por parte de sus colectivos le damos la palabra a la Feltum efectivamente la termoelétrica de Feltum tiene un peso decisivo en la generación de electricidad en Cuba y en estos momentos tenemos la unidad número uno ejecutando mantenimiento de 10 días que ya se explicó básicamente limpieza de superficie de caldera limpieza del condensador y otros trabajos menores pero que tiene como ruta crítica la limpieza de la caldera esta limpieza responde a ya prácticamente 11 meses de explotación y una cantidad de combustible quemado de más de 357 mil toneladas en este periodo esta unidad nueva que entró en julio del año pasado ha generado más de un millón de meaguas es decir que aunque el periodo del tiempo es corto su nivel de utilización ha sido muy intenso y realmente llegó a un nivel de 100 meaguas que es el mínimo técnico mínimo técnico es la capacidad mínima de operación sin afectar sus parámetros nominales que pueden contribuir de alguna manera afectar su vida útil a partir de ese momento la unidad salió y de manera intensa con los compañeros de la ENSI y de otras organizaciones estamos ejecutando la limpieza y los demás trabajadores acompañantes y les aseguramos que no hay duda que en un plazo de 10 días específicamente el jueves de la próxima semana y quizás antes podamos estar ya en condiciones de arranque no hay intervención a los agregados mayores llámese el generador y la turbina esos equipos los que se dio mantenimiento ligero de limpieza pero que no implican una intervención profunda como la que se está ejecutando en la unidad número 2 ya es explicado esa unidad salió por 84 días estamos en día 106 nos quedan 18 días para comenzar con las labores de arranque ajuste y puesta en marcha no es la misma profundidad de la intervención que la unidad número 1 y en ese periodo va a haber que hacer pruebas quizás parar adoptar determinado sistema porque la intervención fundamental fue en la caldera y en parte de la turbina es decir que a la vuelta de 18 días las dos unidades deben estar una ya a plena capacidad que la unidad número 1 la más nueva del sistema y la número 2 ya en condiciones de ajuste y puesta en marcha esa es la situación la prensa ha estado informando todos los días sobre los trabajos que se hacen las personas están conscientes algunos de los cuales algunos de los todos sufrimos por igual los apagones a veces tenemos holgada aquí de 12 horas y después tenemos que estar a la casa sin corriente y todo el mundo está sensibilizado con resolver en el menor tiempo posible y con la calidad requerida porque no podemos apurarnos y que mañana tengamos una avería que vuelva a caer en un estado de falla las unidades aquí hay personal de prácticamente 5 y 6 distritos de Cuba es decir el director de la ANS está presente aquí pero tiene personas de tanto de la termoelética Che Guevara como de la termoelétrica de Matanza de los distritos de Nuevita y Santiago de Cuba ejecutando las tareas fundamentales de la unidad del número 2 en el día de hoy se hizo la prueba de hermeticidad en esa unidad de la caldera la primera prueba hay que hacer pruebas corregir defectos y volver a hacer pruebas y esperando que la turbina alrededor del día 28 esté lista para estar en girador en girador dando vuelta ya después de haber intervenido de la turbina y donde se van ajustando algunos detalles propios del funcionamiento posterior de la turbina esa es la información que tenemos no hay falta de recursos todo se está haciendo aquí en Cuba no hay nada que peligre ni la calidad ni el plazo que tenemos acordado muchas gracias director ahí vemos que te acompaña el director de la Unión Nacional Eléctrica y que están también los representantes de la fuerza de otras provincias que están cooperando con ustedes allá en Holguín un saludo a todos los trabajadores y a todos los directivos de esa planta que es una planta insignia y muy importante para la estabilidad eléctrica a la que tenemos que aspirar en pocos días y que dependerá mucho del esfuerzo y de los resultados que tenga ese esfuerzo por parte de ustedes un placer haber podido compartir con ustedes esta videoconferencia bueno le damos la palabra a la vitera si buenas noches en primer lugar a nuestro pueblo presidente ministro comandante por acá la central de molestia de Antonio Viteras en otros momentos se encuentra limitada como se explicaba a 199 megawatts por su ciudad en caldera y en los calentadores de aire regenerativo tenemos además en la caldera una zona con alta temperatura en la superficie interior que nos indica que hay un fallo en el material aislante y que debemos solucionarlo en la próxima parada que está planificada o estimada para 72 horas esta limitación o sea esta punto punto rojo como lo hemos nombrado en el argot técnico nuestro debe precisarse una vez que se enfríe la caldera y bueno se puede estimar cuál es el tiempo de la intervención con mayor precisión porque además no se va a efectuar inmediatamente sino hay que esperar a que termine la reparación de la termoeléctrica en la unidad número uno de efecto y luego de este momento bueno hay que ver cómo evoluciona este punto este deterioro en la zona caliente de la caldera y bueno eso determinará cuál es el tiempo real o el plazo de la intervención con esta intervención debemos lograr como se explicaba por el ministro 240 megawatts pero depende también va a depender del grado de suciedad con que lleguemos a ese momento en la caldera posteriormente en un segundo momento como se ha explicado debemos hacer una parada por 10 días que nos permita realizar el lavado total de la caldera y devolver a la unidad los 280 megawatts con que normalmente la unidad opera en el próximo mantenimiento parcial ampliado capitalizable que se debe realizar al finalizar el año que es lo que estamos estimando debemos alcanzar 300 megawatts y en esta intervención se va se debe cambiar las subestaciones de 6000 volt 380 volt debemos cambiar un rotor de baja presión de la turbina debemos realizar el mantenimiento capital al generador cambiar tres bombas alimentar debemos cambiar los calentadores de aire regenerativo que son de producción nacional y de manera general una serie de actividades que nos permitan incrementar la confiabilidad y la eficiencia de esta unidad al sistema reiterarle también el compromiso de nuestro trabajador la entrega con que se realiza cada actividad de mantenimiento o avería cuando ocurre y bueno que confíen que nosotros estamos presentes en el puesto de combate para suministrar la electricidad al pueblo que necesita ustedes se han preparado bien para no perder tiempo desde que entre unidad uno de efecto a que inician ustedes el mantenimiento de tres días si si tenemos planificado 166 actividades y las tenemos bien organizadas bien distribuidas con todos los materiales que lleva tanto el punto rojo como el resto de las actividades que se planificaron tenemos 18 brigadas de mantenimiento de la de la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas y tenemos la fuerza propia de aquí de la de la central para el resto de las actividades muchas gracias director un saludo también para todo tu colectivo de trabajo del cual esperamos mucho en los próximos días bueno hacemos un pase a la rente en Santiago de Cuba encontrarnos en este momento bueno generando 187 megawatts con las unidades 3, 4 y 5 respectivamente y al mismo tiempo realizando un mantenimiento al bloque número 6 con 14 días que comenzó el día 2 de junio y vamos a entregar esta unidad el día sábado 18 de junio las intervenciones fundamentales se han realizado en la cadera en la turbina el generador y en la bomba de circulación con el objetivo de llevar esta máquina a 60 megawatts y recuperar la confiabilidad y la sostenibilidad de la misma en el proceso de este mantenimiento ya que tuvimos que cambiar el 100% de las tuberías circulares de aire a caliente a los quemadores las cuales por su ya deterioro avanzado tenía un sistema complicado de salidero de gases en esta zona que afectaba igualmente la operación en la en el área donde inciden los operadores esta intervención se está realizando con el peso de la empresa central de mantenimiento la ENCE del distrito Santiago de Cuba con todos los elementos para el mantenimiento igualmente con todo el personal y no tenemos ninguna dificultad para la entrega de esta unidad el sábado luego como usted explicó estamos preparando la salida de la unidad número 4 para una intervención también de 12 días y así mismo intervendremos también lo que es la unidad número 3 la estrategia de la planta para la recuperación de la potencia la hemos dividido en dos etapas tenemos primera etapa para la etapa de sostenimiento para el enfrentamiento al verano y la sostenibilidad de la planta ya comenzamos esta estrategia con esta unidad número 6 que la incorporamos el sábado 18 el próximo sábado 18 luego continuamos con la unidad número 4 con 12 días de intervención con el objetivo de llevar la carga de esta unidad a 70 megawatt y sucesivamente intervendremos lo que es la unidad número 3 en la zona de cartera fundamentalmente que son los alegados que más afectaciones tienen propiamente por la germa del conductible crudo nacional con el alto nivel de azufre como se ha explicado luego tenemos la etapa ya de recuperación de potencia que están basadas en la explicación que usted dio ya de los mantenimientos de mayor envergadura y de mayor alcance igualmente con un mayor periodo de intervención que ya están planificados para lo que es el tercer y cuarto trimestre de este año el compromiso de todos los trabajadores de la central termoeléctrica del distrito de Santiago de Cuba que existe estamos trabajando 24 horas en turnos de 12 horas con el objetivo de terminar cuanto antes lo que son las intervenciones con la calidad requerida e igualmente en el menor tiempo posible estamos plenamente conscientes de la situación que estamos enfrentando en el país con la enemía y todo el personal vinculado el partido el gobierno en la provincia pendiente a todas las necesidades que tenemos con vista a cortar realmente los plazos de mantenimiento que tenemos en la unidad es nuestra información del estado actual de la central termoeléctrica muchas gracias director es muy importante que ese sea el estado de ánimo que hay en el colectivo de trabajo porque aquí el ánimo la disposición el compromiso y la entrega deciden la calidad de estos trabajos y en los tiempos en que podamos hacerlos con efectividad damos paso a nuevitas bueno en este momento la situación actual de nuestra planta bueno satisfactoriamente logramos incorporar la tercera unidad de nuestra central en horas de la tarde ahora le explicaríamos a detalle la situación la unidad número 5 en la que se refirió el presidente fue una máquina que salió de avería en martes 14 a las 8 antes meridiano por pérdidas de vapor y agua en la cartera que impidieron su mantenimiento de servicio esta unidad precisó 56 horas de trabajo ininterrumpido por fuerzas de la empresa de mantenimiento de aquí del distrito de Nuevita y de la planta y exactamente a las 4 11 minutos de la tarde del día de hoy se incorporó el sistema y en este instante estaba generando 96 megawatts y debe alcanzar en las próximas horas los 110 megawatts con esta potencia la planta ahora instantáneamente está generando 249 megawatts y debe alcanzar 262 megawatts en horas de la tarde y noche del día de hoy la estrategia en el caso de los otros bloques bueno se acaba de explicar en el caso de la máquina 4 es mantener su estabilidad en funcionamiento y en el caso del 6 en esta intervención que explicó el presidente de 8 días bueno el objetivo fundamental es alcanzar 120 megawatts que nos permita mantener en la planta 290 megawatts de generación lo que significaría que estamos generando al 80% de nuestra capacidad ratificamos al igual que la disposición de nuestro colectivo tanto desde la planta como de la ENSE y otras fuerzas del territorio que se incorporan a las distintas reparaciones que se ejecutan aquí en la planta de dar su esfuerzo máximo con calidad en la solución de las averías que se presenten en nuestra central la disposición está ahí y el esfuerzo se constata minuto a minuto esa es la información de aquí de nuestra bueno muchas gracias director y también un saludo afectuoso para todo el colectivo de trabajadores de RENTI yo creo que sería bueno además de la situación que se ha explicado en un grupo de termoeléctrica que compromete mucho los resultados que podamos tener en el futuro y en el presente más inmediato que el director de GECER Mario Pedroso nos pueda explicar sobre las acciones que se realizan para asegurar con los grupos 10 de generación distribuida los déficits que se están produciendo en la generación termoeléctrica como usted explicó en su intervención inicial en muchos de los estados de opinión se pregunta y la generación distribuida y para qué se instalaron los grupos de emergencia ideas como ustedes reflejaban en nuestro comandante Ejército es bueno que nuestra población conozca que bueno GECER es una empresa de mantenimiento y operación de grupos de electricos que estamos representando en todas las provincias del país y que su idea de conceptual inicialmente es para trabajar los picos como se explicó para cuando haya una contingencia en el sistema o para cuando tengamos alguna incremencia del tiempo una catástrofe poder garantizar en Isla el sistema es importante conocer nosotros tenemos un patrimonio de 943 grupos de electricos de diferentes tecnologías y una potencia instalada en 1334 en Aguas ¿qué pasa? cuando usted utiliza prácticamente la ley en base de estos grupos las averías los mantenimientos se van acumulando y se hacen más de este camino y se es difícil llegar se ha pasado una estrategia que nos ha permitido en estos momentos ir aumentando la disponibilidad que nos permite acudir en parte del déficit en los mantenimientos que ha tenido la diferente planta nosotros en estos momentos tenemos 579 agujas disponibles que le dejamos al pico pero tenemos 348 en Aguas que ya han pasado el periodo para su mantenimiento capital que hemos logrado de nuestros técnicos y especialistas los que lo han diagnosticado y han aportado a aumentar el trabajo de estos grupos y llevarlo hasta las 12.000 horas que nos permita suplir el déficit que usted ha comentado hace ya un tiempo que nosotros hemos venido acumulando este déficit de recursos que nos permita mantener un sistemático mantenimiento no obstante eso a partir de la experiencia de las acciones que han cometido nuestros especialistas y trabajadores se ha logrado mantener una disponibilidad que ha permitido garantizar esto nosotros se ha organizado un programa de recuperación en varias etapas la primera etapa y la más importante es garantizar la mayor disponibilidad en el verano nosotros pensamos que en el verano debemos aumentar en 76 mea en la disponibilidad nuestra logrando que aportar para que nuestros pueblos nuestros trabajadores puedan tener un verano tranquilo después de una de dos años de pandemia de cosas y yo pienso que se merece tener un verano sin esa presión y sin esa incertidumbre con la electricidad y pienso que los trabajadores eléctricos lo vamos a lograr la organización nuestra y sus más de 3.000 y tantos trabajadores están enfocados en garantizar nosotros tenemos trabajo las 24 horas por turn y estamos enfocados en garantizar y ser la retaguardia el lema de nuestros trabajadores es que este es nuestro concat y que nosotros tenemos que garantizar que nuestros compañeros y nuestros colegas de las termoeléctricas trabajen con tranquilidad y no tengan esa presión de que van a dejar de generar nosotros estaremos ahí aportando nuestro cajito de arena para lograr que nuestro pueblo y que la generación eléctrica mantenga en el lugar que siempre han entendido y sobre todo mantenga la confianza que tenemos la dirección de la revolución siempre en los trabajadores eléctricos esa es la información que voy a tener que decir muchas gracias Mario muy importante lo que has explicado ahí te faltó decir que también han tenido las afectaciones de combustible diésel que muchas veces hemos tenido grupos en capacidad de general y no hemos tenido oportunamente el combustible que ha hecho falta para generar con esos grupos que ha sido una situación que ha puesto tensa el sistema incluso de distribución de combustible del país porque para priorizar la distribución de combustible de los grupos diésel que están en toda la geografía de Cuba hemos tenido que toda la flota ponerla en función de eso y por lo tanto se ha afectado la ubicación de combustible por ejemplo en los servicentros que es también otro elemento que golpea a nuestra población muchas gracias Mario y yo creo que sería bueno para completar toda esta información que estamos dando a nuestra población desde aquí desde el puesto de dirección ubicado en el Ministerio de Energía y Minas para atender la problemática electronegética del país darle la palabra al compañero Pedro Sánchez que es el director de la empresa de mantenimiento de grupos electrógenos que funcionan con fuel oil adelante Pedro Buenas noches a nuestro pueblo nuestro presidente Díaz Canel comandante de la revolución Ramiro Vardé ministro la empresa en Greco una participación de 950 megawatt instalado como parte de la generación base del país en 489 máquinas en 33 centrales eléctricas tenemos ubicadas las centrales nuestras al horario de todo el país en Guantánamo la última por la parte oriental dos instalaciones con 47 megawatt en Sandino por la parte occidental una instalación con 13,6 megawatt y hoy transitando por una situación muy tensa con la adquisición de piezas de repuesto que en los últimos años no hemos podido tener no solo por parte de financiamiento tenemos que decirlo también sino también por las complejidades de poderle llegar a la fábrica que tenemos homologada que tenemos identificada que nos pueden vender piezas teniendo que utilizar proveedores terceros proveedores para poder llegar a la pieza y que sean piezas que sean con la calidad y con las características nosotros que tenemos un acompañamiento permanente de nuestra empresa importadora en Engoimport que junto con nosotros en discusiones técnicas con los proveedores hemos logrado llegar a adquirir algún grupo de piezas que nos permita ir recuperando la disponibilidad pero de todas maneras la situación a partir de los años que vamos a adquirir las piezas en el momento oportuno y con la secuencia que debe ser hace que la empresa hoy tenga dificultades hoy tenemos 506 megawatt en aguería de 339 que no hemos podido recuperar que no tenemos solución por pieza en estos momentos 163 megawatt mantenimiento que no hemos podido recuperar que no tenemos las piezas tampoco en estos momentos pero tenemos un programa que con el financiamiento que nos han dado en los últimos tiempos podemos llegar entre julio y octubre a 134,9 megawatt que tenemos identificado las máquinas van a ser 91 máquinas las centrales la brigada que van a participar hoy contamos con la fuerza de trabajadores en la empresa tenemos 900 operadores tenemos 614 mecánicos distribuidos en las 33 centrales eléctricas es verdad que hemos perdido personas con frustraciones que hemos tenido pero creo que lo bueno que nos ha traído eso es haber ingresado en la empresa 1500 centígrados jóvenes en los últimos años que es una motivación más para seguir trabajando preparando a estos jóvenes y que puedan ser la continuidad del sector eléctrico en el país confianza de que si en la medida que el país nos vaya entregando financiamiento nosotros vamos a ir incorporando megawatt la tecnología y vamos a ir a los megawatt que realmente se requiere para mantener estabilidad en la generación de electricidad en el país muchas gracias Pedro y un saludo para todo el colectivo de trabajadores de esa importante empresa bueno yo creo ya estamos llegando al final de este programa informativo a nuestra población me está pidiendo la palabra el comandante de la revolución Ramero Verde bueno hasta ahora bueno buenas noches hasta ahora hemos estado trabajando por la oferta debemos ver el tema que se hace el consumo en la demanda y bueno si nosotros podemos hacer un símil de cómo vivimos en nuestras casas que es a partir de los recursos que tenemos no más allá y nosotros estos temas los estamos revisando en los consejos energéticos nacional y provincial hoy mismo tuvimos casi todas las mañanas de las 7 de la mañana con el consejo energético provincial de La Habana en composición de la la industria los presupuestados y las organizaciones se basa porque en definitiva nosotros siempre partimos lo hemos dicho en todos estos consejos y nosotros como hemos estado hablando de esto nuestro pueblo es un pueblo eminentemente revolucionario con capacidad de sacrificio y voluntad de hacer todas nuestras organizaciones todos nuestros pueblos están en nuestras organizaciones políticas y demás que son como dijo compañero Díaz estuvimos hablando de unos tres y tantos millones de viviendas son más pero tres y tantos él habló sacamos la cuenta con tres son más pero sacamos la cuenta con tres y se hablaba de 60 mero para ahorrar que es una planta de 60 mero a partir de pagar 20 entonces nosotros estamos hablando o sea compulsando a través de organizaciones de masa en particular con los CDR porque nosotros partimos del criterio que la organización paraguas de todas las organizaciones de masa es el CDR ustedes pueden ser aquí todos bueno ella sí ella es federada nosotros no pero todos somos cederistas desde los 14 años bueno nosotros después no entonces los CDR juegan un papel determinante en la demanda y de eso es lo que estamos concretando en los consejos energéticos provincial y nacional y municipal y estamos evaluando eso se ha evaluado de manera tanta que vivamos desde el punto de vista de la energía como es desde el punto de vista de sus precios de salarios que nosotros tenemos en la vivienda si nosotros tenemos estas limitaciones no podemos vivir con la energía eléctrica más allá de esas posibilidades y eso es lo que nosotros tenemos que organizar a través de las organizaciones de masa partiendo donde decía inicialmente de que nuestro pueblo es un pueblo eminentemente revolucionario sacrificado en las tareas de la revolución tanto interna como externa entonces no quería dejar pasar que se terminara esta actividad sin hablar de la demanda hay que ajustar la demanda a la oferta muchas gracias comandante bueno yo creo que aquí hemos estado conversando de las perspectivas de solución a corto mediano y largo plazo y de hecho se han dado algunos días algunas soluciones que están en los próximos días algunas soluciones que se dan en las próximas semanas y las soluciones que se darán de una manera más prolongada lo que si hay un compromiso un solo compromiso trabajar trabajar y entregar resultados y sobre todo buscar que hay una situación más estable para el disfrute del verano por parte de nuestra población que también todos los análisis que hemos estado haciendo en estos tiempos nos permitan en la medida que se vaya reanimando nuestra economía poder trazar estrategias que nos den más estabilidad en el funcionamiento del sistema electronegético nacional y que no se nos repitan esta situación es claro todo eso son propósitos son argumentos que hemos estado discutiendo y compartiendo valoraciones pero tienen que ver mucho también con las condiciones de asedio permanente que tiene nuestro país como parte de la guerra económica de la guerra financiera de la guerra política que nos hace el imperio en medio de esta situación real difícil que tiene que ver con dos años de priorizar las vidas humanas y posponer otras inversiones el país se enfrenta a una guerra también comunicacional que busca desalentar irritar más al pueblo y ponerlo contra la revolución que es como ponerlo contra sí mismo por estas mismas cosas que hablaba Ramiro todos nosotros somos el pueblo y todas las soluciones están en la misma medida en que nosotros seamos capaces sin pesimismo sin desaliento superar las adversidades como hemos estado haciendo a lo largo de nuestra historia Cuba no solo está sometida al rigor de un bloqueo de 63 años la revolución está acosada asediada por una jauría que apuesta al estallido sueñan con ver a la revolución estallando por dentro pero se quedan descolocados cuando el pueblo responde y todos los días hay muestras de que el pueblo responde con palabras y con hechos como dijo Fidel una vez cada revolucionario debe sentir que es su propio comandante en jefe ese concepto de que todos somos fidel cuando cada uno de nosotros actúa con sentido de compromiso apoyando solidariamente a los que más aportan y buscando soluciones en lugar de lamentarnos de los problemas estamos siendo nuestro propio comandante en jefe puede haber gente cansada gente desalentada gente que cree que no hay salida tienen todo el derecho porque los desafíos realmente son colosales pero hay muchos más construyendo la salida no solo convencidos de que si hay salida sino construyendo esa salida de las cuales estamos convencidos y hablo en primer lugar de los heroicos trabajadores y trabajadoras de las termoeléctricas que a lo mejor no tendrán ni día de los padres o tendrán un día muy particular de los padres trabajando para la felicidad del resto de los padres en nuestro país también quiero destacar que está el trabajo el trabajo de los eléctricos pero hay muchas personas en estos momentos que están también en una batalla por lograr negociar el combustible que necesita el país por tratar de romper el bloqueo por tratar de negociar las piezas de repuesto y los insumos que nos hacen falta para mantener estabilidad en el sistema electroenergético nacional muchos lo hacen desde el anonimato pero tienen también un mérito extraordinario y se tienen que mover en ambientes muy agresivos muy complejos y que demandan también mucho de su actuación como revolucionarios y como ciudadanos comprometidos con su pueblo como lo fueron antes los científicos y trabajadores de la salud que nos sacaron del peor momento del 2021 y después los rescatistas y bomberos que salvaron vidas entre los escombros del Saratoga con profesionalidad y entre ellos yo creo que esos son símbolos de estos tiempos yo cuando tuve que decidir la postal con la que íbamos a felicitar a los padres de nuestro país el próximo domingo escogí como parte de la de la gráfica de esa de esa postal y a ustedes la verán les llegará a otros les llegará por por los tuyres se dará a conocer también por por los medios escogimos imágenes de esos símbolos los rescatistas y los trabajadores eléctricos por lo tanto ahí también tendrán el reconocimiento ese día de los padres y en las próximas horas estaremos recorriendo las plantas vamos a ver y acompañar a los que no descansan a esos que están en esas trincheras yo no puedo dejar de recordar tampoco un momento tan difícil como este los momentos tensos y amargos que vivimos cuando en medio de la pandemia en la etapa más violenta de la pandemia sufrimos la falta de oxígeno por la rotura de una planta y nos crecimos el pueblo se creció todos trabajamos de manera mancomunada y vencimos la adversidad así mismo con estas roturas con esta situación de inestabilidad que tenemos en el sistema electronegético nacional entre todos vamos a encontrar soluciones con ellos con los que están ahí y con todos vamos a salir también de esta crisis se los garantizo no damos fecha exacta solo digo que no está lejos y me apoyo de un solo argumento creemos en los héroes del sistema eléctrico y también creemos en los héroes que todos los días hay en nuestro pueblo para Cuba trabajamos para Cuba buscamos la paz y una vez más venceremos muchas gracias a todos Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo ¿sabes?